La sección de delitos contra la vida y la integridad personal de la regional de Panamá Oeste logró en el día de hoy la legalización de la prensión en flagrancia, la formulación de imputación de cargos y la detención provisional a una persona que mediante embriaguez comprobada cometió el delito de homicidio culposo en perjuicio de un DJ de la localidad. ¡Gracias por ver el video!